...lateral que le corresponde al Bois, lo hace Brian Sarmiento, toca para Montosa Muñoz, sombrero de Montosa Muñoz, la roba Luna, le queda a Montosa Muñoz, revienta el Bencho Bustos, el rebote le queda a Ferrari, traslada a Ferrari, cambió hacia la derecha, metió para Montosa Muñoz, abierto Sarmiento, la mete tres dedos, va Ferrari, la peinó, segundo palo va, chilena de Vildoso pide, penal, penal, o se tiró, penal para el Bois, penal para el Bois, lo agarraron de la camiseta a Vildoso, lo agarraron de la camiseta a Vildoso, penal para el Bois, un centro que mandó hacia el área Montosa Muñoz, la peinó de cabeza Ferrari, y cuando llegaba Vildoso y por atrás Borreguelo, lo agarraron de la camiseta al 9, hay penal para el equipo de Pepe Romero. ¿Sabés que estamos muy cerca? Es que no nos parece ver un agarrón tan importante, los sanjuaninos se lo quieren comer a Pablo Díaz. Hay penal para el Bois, le va a pegar Ángel Vildoso, se quieren morir los jugadores de San Martín de San Juan. Va a pegarle Vildoso en el arco que da Miranda, y tardente va Vildoso, tiró... Gol... Gol... Ardente adivinó la punta pero es imposible, porque Vildoso en los doce pasos es infalible. La clavó arriba los de San Martín de San Juan, se quieren morir, le dicen de todo al árbitro... No, no, es otra tarjeta, ¿no? Es otra tarjeta. Lo cierto es que apareció Vildoso y la clavó arriba, cuando se cumplían doce minutos, está ganando el Bois. En un partido que estaba un poco cerrado donde el Bois era un poquito mejor en el segundo tiempo. Por Vildoso del penal, un penal fantasma que cobró Pablo Díaz, ganó el Bois. Gol Bois 1, San Martín de San Juan 0, Ángel Vildoso, la cara del gol. La cara de la felicidad, doce minutos de la etapa final. Corner para San Martín de San Juan. Va a llegar al centro de la izquierda, le va a pegar Jorge Luna. Atento porque compensa, ¿eh? Centro que va al segundo, para el cabezazo... ¡Gol! 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 Es Amartín de San Juan para Milanda de cabeza. De pique al piso para mí, Lucas Landa. El centro que llegó de Jorge Luna. La pelota llegó casi hasta el área suica y Landa. Le dio de pique al piso, la pelota rebotó y se clavó arriba. Como hace una semana en su estadio para la goleada ante Boca. Apareció nuevamente la ex gimnasia. Lucas Landa para marcar el empate. En el peor momento, en el momento más crítico para San Martín de San Juan. Empata el conjunto Cusano. San Martín de San Juan sueña con la primera división. Ahora empate 1-1. San Martín de San Juan con gol de Landa. A los 13 minutos de este segundo tiempo.